Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Hecho con Estilo, hoy celebrando el Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias al Canal TRO, de verdad que es maravilloso pertenecer a esta hermosa empresa. Se fajó porque entregándole a todas las mujeres de Bucaramanga esa serenata rodante, con ese modelo de Ronald, también bailó con las mujeres y todo, flores, flores, de verdad que muchísimas gracias Canal TRO por pensar en el Día Internacional de la Mujer. Cada vez somos más grandes, cada vez somos mejores aquí en el Canal TRO. Bien, hoy vamos a tener también una mujer maravillosa que se encarga de alegrarnos cada 15 días la mañana, con nuevas técnicas, con esos trazos tan hermosos y ella es Silvia Salcedo que nos trae unas técnicas mixtas en madera y le adicionó también un poquito de vitral. Le damos la bienvenida, buen día Silvia. Buen día Mairita, muchísimas gracias por esa antesala. Dios te bendiga también para ti. Feliz Día de la Mujer y para todas las mujeres de mi vida y estoy hablando familia, alumnas, para todos que Dios las bendiga. Somos un instrumento importante en la sociedad y debemos aprovechar eso para poder impactar. Bien Silvia. Y a todas las mujeres pues las invitamos para que hagan manualidades, ¿no? Total, las manualidades, como dice Mairita, nos hace felices, nos quita el estrés, nos regala creatividad, nos ayuda a crear, a pintar, a sonreír, a compartir, a ser nuevos amigos. Sí. Bien, para esta técnica, ¿qué necesitamos Silvia? Bueno Mairita, hoy vamos a trabajar un poquito de técnicas mixtas, como decías, vamos a trabajar en una superficie en madera con acrílicos inicialmente. Entonces necesitamos la madera, necesitamos pinturas en los tonos que ustedes quieran. Yo quise utilizar mucho una paleta de colores vivos, pero si ustedes lo quieren trabajar en tonos tierra, lo pueden hacer en azules, en morados, en una sola gama de colores lo pueden hacer. Yo acá mezclé un poquito de todo. Y vamos a necesitar también un pincel de cerda suave. En este caso, un pincel plano, más o menos grandecito, de acuerdo a la superficie donde lo vayamos a pintar. Y míreme ella donde colocó las pinturas. Por favor, acércate. Eso me gusta, porque es que nosotras las mujeres somos recursivas. Mire acá, acá, precisamente en las tapitas de la gaseosa. Esa es la idea que nosotros reciclemos, podemos hacer una paleta con muchas tapitas y colocar ahí las diferentes pinturas. Igual que la tacita del agua. Sí, de atún. Sería muy chévere que le quitaramos la etiqueta, ¿no? Por eso la tengo hacia adentro, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, eso está muy bien. Todo hay que reciclarlo. Si yo les contara a ustedes con qué saco el agua del lavadero. Con un, con una botella de suavizante. Con la agarradera la dejo, le abro un huequito y con esa saco el agua, ¿no? Súper práctica. También cuando nos tinturamos el cabello con la parte de abajo de la gaseosa grande, que ya no tomo, pero se recicla, también nos podemos tinturar el cabello y así podemos también organizar nuestro planeta. ¿Esta madera ya está preparada, Silvia? En este caso, sí, ya está previamente lijada. Estoy aplicando acrílicos encima. En este caso es blanco en el centro, porque ahí voy a montar una flor. Entonces necesitamos que el centro sea muy claro. Ahora vamos a empezar a mezclar los colores que les decía. Pongo un aguamarena, un turquesa. Estoy poniendo aquí un azul vivo. Un amarillo vivo, perdón. Se me mezcla la paleta. Voy a poner un magenta. Pero fíjense los trazos. Yo aplico, ¿por qué lo aplico en el centro? Suelto. Luego empiezo a meterme, porque luego empiezo a meterme con los colores de afuera hacia adentro, dejando unos trazos que se integren, que me queden sueltos ahí. Entonces vuelvo y aplico blanco y me voy metiendo hacia arriba. ¡Qué lindo! Bueno, la gente ya está conectadísima en el Facebook Live. Recuerden, desde su celular pueden sintronizarse con nosotros en vivo e indirecto y preguntar. Ya la gente está preguntando que en qué teléfono conseguimos a Silvia. Ya tienen con qué apuntar. Mire, es el 631-1425. Es el teléfono fijo del taller del maestro. Pero también tenemos un celular, ¿no, Silvia? Sí, señora. 319-320-5779. Muy bien. ¿Lo podemos repetir para ver si lo alcanzan a colocar? 319-320-5779. Muy bien. Ahí está Silvia Salcedo. Los teléfonos para que ustedes los apunten y posteriormente pregunten todo lo que quieran. Pero en este momento pueden preguntar todo lo que quieran en el Facebook Live. Así es que los invitamos a participar de este hermoso sistema de red social. Facebook Live es muy fácil. Ustedes de su celular va al Canal Tron en el Facebook. Canal Tron le dan me gusta si acaso no somos amigos. Y posteriormente busca la señal en vivo. Así es que los invitamos y ya pasamos a saludarlos en un momentico. Bueno, entonces fíjense acá cómo vamos introduciendo los otros colores. Y podemos hacer la paleta de colores que nosotros queramos. No necesariamente son los colores que yo estoy acá. Hay personas que manejan, por ejemplo, yo tengo mi casa rojo, negro, blanco. Entonces puedo meter rojo, plateado, un poquito de rojo suelto. Ah, claro, sí. Tonos tierra, naranja, café, amarillo, verdes. Sí, entonces acá no hay camisa de fuerza que tiene que ser en un color específico. Entonces fíjense que yo entro aquí de esta forma. Y empiezo a integrar los colores. Voy a resaltar. Nada, aquí nada es complicado. Todo es muy fácil porque son trazos sueltos, no son trazos definidos. Vamos a trabajar una pintura contemporánea, un poco más moderna. Y por esa razón trabajamos trazos sueltos. Entonces acá vuelvo y entro con el blanco. Y empiezo como está esto fresco. Trabajamos la técnica de húmedo sobre húmedo. Muy bien. Yo quería mostrarles el cuadro que vamos a estar trabajando, ¿no? Que ya está terminado. Para que ustedes vean cómo desde unas manchas podemos sacar una hermosa obra de arte. Y esto lo podemos hacer con Silvia Salcedo así. Tan fácil como ella nos los presenta hoy. Miren, el resultado es muy lindo. Y es simplemente hacer movimiento. Vuelvo y entro acá, fresco. Y voy integrando. Y fusionando los colores entre ellos. Cuando yo uno los colores, deben ser colores. Por ejemplo, si yo voy a unir, en este caso el magenta, lo fusiono con el azul y me da un azul más vivo. Pero si yo uno el magenta con el amarillo, me tiende a dar un naranja. Entonces, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, es la fusión de los colores. Para que no se les formen, por ejemplo, el amarillo con el naranja. A veces tiende a dar un naranja más claro. Pero si le meto un poquito de negro, me va a dar un poco de café. Entonces, ya los colores no se me van a ver tan puros. Bueno, por acá en el Facebook Live preguntan que los colores de la paleta. Ya se los vamos a contar después de este corte de comerciales. Bien, estamos de regreso a Hecho con Estilo. Y vamos a saludar a las personas que se conectan con nosotros en el Facebook Live. Vamos a saludar a Susana del Peso. Dice, buen día, señora Mayra. Está lindo el proyecto. Saludo a todas las mujeres, a usted y a todas las mujeres. Tulia Gil dice, buenos días. Feliz día de la mujer. Sonia Lozano Rodríguez. Feliz día para todas las bellas mujeres. Jenny Calderón. Feliz día a todas las mujeres del canal TRO. En especial a doña Omaira y a doña Ruth. Uy, qué bien. Se lo daré el mensaje. A Mari Díaz. Feliz día de la mujer. Rosalba Mejía Bayona. También nos felicita. Freddy Tarazona. Feliz día de las mujeres. Elizabeth Barrera. Feliz día de la mujer para todas las que hacemos parte, directa o indirectamente, de este espectacular programa. Tú haces parte directamente, todas que están allí a través de la pantalla. Son parte de nosotros. También María Belén Rivera Castillo dice, feliz día de la mujer. Carmen Lucía Patiño Calderón dice, Dios la bendiga. Silvia, hoy por ser un día tan especial que nos vas a otorgar. Qué lindo proyecto. María Fer Calero dice, hola. Feliz día para todas y que seamos reconocidas hoy como grandes mujeres y ayuda idónea. Por supuesto que sí. Rosalba Mejía Bayona dice, señora Humaira, feliz día para Silvita, que me dio la siga bendiciendo y gracias por este programa, por pensar en nosotras las mujeres. Para Rosalbita también feliz día. Sarit Borges dice, qué tipo de madera es, dónde se consigue, qué precio la madera. Viviana Vélez dice, hola, saludos desde Barranquilla. Carmen Alicia Moreno también está con nosotros. Yamile Donado, Amparo Pedraza. Quisiera saludar a todos, pero mi productor me está diciendo que manos a la obra. Bueno, entonces aquí qué hice. Apliqué sobre todo en la parte del blanco, por eso aplicamos tanto blanco en el centro, vamos a dejar la flor. Yo dibujé una flor con lápiz, no sé si alcancen a ver, es un tulipán. Entonces suelto, realmente es una flor abstracta, ¿no? Pero quise hacerlo en forma de tulipán. Acá hice los botoncitos, que son como unos ojitos largos. Entonces, ¿qué hago? Dejo caer la gota de pintura para vitral fucsia y ahora voy a poner la pintura para vitral caída. Y entonces ella empieza a fusionarse y yo empiezo a dejar que los colores se entremezclen entre ellos. Aquí lo que hice fue aplicar transparente, ¿no? Entonces yo empiezo a jugar. Como que haces un bosquejo y en ese bosquejo dejas regar la pintura. Exacto. Entonces yo acá la dejo regar y empiezo a jugar con los colores. Miren ahí, yo llego y dejo caer acá. Y empiezo a mezclar. Ahí es una flor suelta. Me parece divina. Algo muy, muy contemporáneo. Sigo existiendo. A mí me encanta toda esta pintura moderna. Entonces acá empezamos y le damos la formita. Con el vitral ustedes tienen que tener en cuenta que nosotros podemos jugar. Las mezclas que nos da el vitral son colores espectaculares. Y cuando yo aplico, ustedes ven que aquí el fucsia se ve muy oscuro. Pero cuando yo aplico el transparente, el color se me ve mucho más vivo. Entonces aquí tenemos que manejarlo en una superficie totalmente plana. Bueno, el teléfono de Silvia para la gente que lo está preguntando, 631-1425. También estamos en el 319-320-5779 para la gente que quiera preguntar por los talleres. Vamos a tener promoción, que me preguntaba Carmencita, especial, jueves, viernes y sábado, en cursos y un descuento en maderas para las personas que están preguntando. Hoy, mañana y pasado mañana. Sí, señora, 3 días. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, aquí tenemos la mezcla de los colores. No sé si la cámara nos las alcance a tomar. Y de esta forma nosotros jugamos con el color. Podemos hacerlo también en naranja, con amarillos, en los colores que nosotros deseemos. Aquí voy a empezar a trabajar otra vez, mientras se nos seca un poquito, con el acrílico. Vamos a trabajar un verde oliva, porque vamos a hacer pinceladita, un poquito de pincelada. Me están preguntando por interno, Silvia, que este hermoso cuadro, ¿qué técnica es? ¿Cómo se trabajó? ¿Nos puede explicar un poquito? Tiene media mix, utilizamos óleos, utilizamos un poco de acrílicos, espátula. Utilizamos una pintura, un material que se utiliza para impermeabilizar las pinturas y nos genera una textura especial, porque aquí tenemos textura tanto de óleo, como de ese material que tiene un nombre específico y es comercial, pero sirve para impermeabilizar la pintura de las paredes. Uy, qué chévere. A mí me gusta utilizar de todo, no solamente la gama artística, sino, por ejemplo, utilizamos los ladrillos para hacer las lámparas de vidrio. Entonces, de esta manera empezamos a jugar y los resultados son diferentes. Tenemos un poco de Griselda también ahí, ¿no? Griselda, recuerden, a las 2 de la tarde por el Canal Tró, está espectacular de fina estampa para todas. A mí me tiene cautividad y pegada ahí, toda la programación del Canal Tró. Entonces, Griselda, para todas las personas que dicen quién es ella, ella encarna a una mujer madre de cuatro hijos y se ve, pues, forzada por el tema económico a hacer trabajo para hombres. Entonces, es electricista, trabaja en construcción y, bueno, nosotras tenemos un poco de Griselda. Claro que sí, en todo momento. Bueno, ahí, por favor, me lo hace más sencillo y me dices cómo cargó la paleta. Esto es supremamente sencillo. Miren, yo estoy utilizando un pincel plano, que lo pueden hacer también con un pincel angular. Tiene que ser un pincel en buenas condiciones. Ese es el secreto. O sea, debe ser un poco mejor que los económicos. Sí, 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 debe ser un pincel de Cerda suave, línea, línea profesional. Medial, entre comillas, media, media. Entonces, utilizamos y hago, no estoy haciendo pincelada, solamente estoy haciendo un trazo acá, levanto y vuelvo y hago otro caso acá, levanto. Acá, lo mismo, vengo acá como en una onda, levanto y hago acá y levanto. Y mira que contaminas el pincel con dos colores y queda la fusión divina. Entonces, aquí levanto y vamos haciendo como tirando el pincel, trazos sueltos. No, así como cuando uno va al taller de Silvia. Más o menos. Sí. Voy a meterle un poquito también de azul oscuro, porque este azul oscuro, al mezclarlo con el verde, me da una tonalidad diferente. Diferente. Entonces, me neutraliza el color, pero también me lo aviva. Bueno, vamos a dejar este proyectico ahí. Nos vamos a nuestro segundo corte de comerciales y ya regresamos en momenticos. Este segmentico. Muy bien, estamos de regreso a Hecho con Estilo y saludamos a todas las personas conectadas en el Facebook Live. Y hay una persona que pregunta, ¿qué pasó con el horario? ¿Lo cambiaron de horario? No, señores. Es que ahora las mañanas no son las mismas. Ahora las mañanas tienen un sazón diferente, porque el café de la mañana empieza a las 7 de la mañana y terminará a las 11 y 30 con Ballena Tron. Nosotros iremos a las 8 y 30, pero uno que otro día, especial como hoy, pues iremos un poquito variaditos. Esto porque queremos hacerle homenaje hoy a todas las mujeres invitadas al café de la mañana. Así es que siempre estamos conectadísimas a las 8 y 30 en Hecho con Estilo. Pero en días especiales, bueno, vamos un poquitico más. Recuerda que a veces hacemos el pollo, no siempre lo hacemos lo mismo. A ese le echamos otro condimentico adicional y eso es lo que tenemos hoy, un condimentico adicional, porque el taller de Silvia está hoy genial, ¿no, Silvia? Gracias, Omairita. Mira, entonces ahora empezamos a delinear con acrílico. Yo les dije que hoy vamos a utilizar fusión de muchos materiales. Entonces, acrílico, líneas sueltas para que a ustedes no les dé miedo hacerlas sueltas y tratamos como de ir delineando y dándole la forma, la figura, al proyecto que estamos trabajando. Entonces, aquí hacemos esto. Y es que, Silvia, no necesitamos saber dibujar para hacer este hermoso diseño. Nada, para nada. Fíjense que es, me gusta traerles proyectos básicos y sencillos para que ustedes pierdan el miedo, para que no piensen que solo cuando has estudiado muchos años, que obviamente eso es meritorio, pero pues obviamente son técnicas más avanzadas, que solo esas personas lo pueden hacer, ¿no? También existen técnicas básicas, técnicas bonitas, que nos dan un excelente resultado. Muy bien. Este cuadro necesito que me lo firme porque hoy se lo vamos a obsequiar a una mujer del Canal Tron. Listo, Mayrita. Entonces, aquí ponemos esto y también vamos a poner blanco. Entonces, aquí colocamos blanco. Bueno, nos dicen que mostremos de nuevo la Frida. Está hermosa. Volvemos a decir que esta técnica, ¿cuántas técnicas tiene la Frida? Unas cuatro técnicas. Ajá. Preciosa. Más o menos, uno son cuatro técnicas, por eso es media mix y técnicas mixtas. Me encanta porque los rasgos que le dio en el rostro, las sombras, las luces, está genial. Las personas que van a hacer este taller necesitan haber hecho algún proyecto antes. No, 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 nada. Nada. Solamente querer trabajarlo, nosotros les damos la técnica. Es una técnica sencilla, fácil, un proyecto que lo único que necesitamos son ganas. Ganas. Eso, Martincito. Gracias. Mire, está hermoso el rostro, espectacular. Recuerden que Silvia también es especialista en rostros. Me encanta porque esa técnica tan bonita usted la puede aprender ya. Mire que se les puede convertir en un medio económico haciendo estos hermosos cuadros, poniéndoles un marco más grande y a venderse, dijo. La platica está ahí. Lo que pasa es que hay que ir a buscarla y hacer los proyectos que les presentamos aquí en el Canal Trump. Esa es la idea. Para toda la gente, pues puede comunicarse con Silvia Salcedo al taller del maestro al 631-1425-319-320-5779. Este cuadro ya está vendido, así es que este cuadro nos tocaría volverlo a hacer porque ya está vendido, se va para Estados Unidos. ¿Cierto, Silvia? Esto está genial. Sí, señora. Muy bien. Es una técnica que gusta mucho y pues con un ícono como lo es friacano, pues obviamente más. Muy bien. Ya estamos terminando nuestro proyecto y también saludar a todas las mujeres que están sintronizadas con nosotros desde cualquier parte del mundo. Sabemos que nos ven en muchos países y gracias a todas, también a ellas felicitarlas porque cada día, pues están ahí conectadas aprendiendo técnicas nuevas. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, aquí le puse un poquito de espátula para quienes no lo vieron, metí, introduje la espátula en el tarro de pintura y lo coloco así de ladito y de esta forma hacemos unas rayas sueltas. Esto me le da luz al cuadro y me le da un poquito más de movimiento con la textura de la espátula. Y ahora voy a ponerle aquí esquineadito unos arabescos, ¿no? Unos arabescos con un stencil. Cuando nosotros vamos a aplicar el stencil tenemos que tener en cuenta que tenemos que fijar muy bien el stencil, no lo podemos mover y utilizamos un pincel preferiblemente de cerda dura y lo secamos sin que nos quede tan seco y lo vamos ponceando. Muy bien. Para Lilia Vázquez, mi admiradora fiel que siempre está ahí pendiente de todos, gracias por ese mensaje. Dice que feliz día para todas las talleristas y para mí en especial. Lilia, yo sé que tú hablas conmigo a través de la televisión. Mentalmente recibo todos tus mensajes. Gracias. Sé que estás ahí presente para mí, presente para las talleristas y para ti también que pases un feliz día. Y siga hablamos, sígame hablando por la televisión que eso está muy bueno. Todo lo que me cuenta, genial. Bien, Silvia. Y entonces aquí también colocamos en la parte de abajo y vamos haciendo, vamos jugando con el lugar donde nosotros queremos que vaya ese stencil. Muy bien. Y con este diseño de arabezcos terminamos nuestro proyecto, Silvia. Lo levantamos un poquito para que vean cómo quedó. Hermosísimo, Silvia. Esperamos verla muy prontico por acá. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, mi humairita. Gracias a ti por la invitación. Que tengas un excelente feliz día de la mujer. No lo puedo levantar mucho porque se riega la pintura. Se riega. A colocarlo aquí. Que Dios te bendiga y que sigas celebrando muchísimo. Sí, señora. Bueno, a todas ustedes, mujeres, nosotros terminamos acá, pero ustedes sigan con más café de la mañana porque vienen invitados especiales. También viene la receta de cocina genial para hoy día de la mujer. Así es que, muchachos, yo los espero. También me voy a la sala VIP para que anotar esta receta tan rica como es la de Ruth. Así es que, adelante.